Música Bien, estamos de regreso en el debate de la semana y hemos estado hablando con un periodista, con un abogado, con un politólogo y con un economista sobre el tema de la reforma, desde el punto de vista de las contradicciones que se han venido observando en el discurso, en las más altas esferas del gobierno con relación a esa reforma. Ahora, ¿cuán difícil? Realmente mucha gente se pregunta, ¿necesitamos realmente una reforma fiscal? ¿No podrá sobrevivir el país a la pandemia, a la crisis económica sin necesidad de una reforma fiscal? Yo no hablaría de la reforma fiscal en sentido estricto, pero sí el gobierno necesitaría implementar mecanismos para captar más recursos, para aumentar sus ingresos. ¿Cómo lo haría? Bueno, los economistas, ¿qué sugieran? Yo me quedo en el aspecto político y ahí voy a referirme a lo que decía Pou hace un momento. A mí me llamó la atención en ese encuentro del lunes pasado, que el presidente inició con esta palabra. Estamos aquí para buscarle salida entre todos, así Mojito dijo, entre todos al problema internacional de la salsa de precios. Entonces, todo su discurso... Bueno, pero hay factores que no dependen de la voluntad de un gobierno ni de un país, si son problemas internacionales, ¿no? Pero contando con la voluntad, con la anuencia de todos los sectores, las cosas caminan mejor. Entonces, yo no sé si él va a extender al plano de lo político y lo social ese tipo de discurso. Bueno, había una amplísima representación de los grupos sociales, de la sociedad civil ahí, compitiendo con los empresarios. Pero yo creo que hay algunas cosas que conspiran contra eso. Comenzando con el famoso Ministerio Público Independiente, entre comillas. Digo entre comillas porque es un decreto que se designa. Es el brazo ejecutor judicial del Poder Ejecutivo. Sí, claro, de la lucha contra el crimen. Entonces, hay un sendero, independientemente de los méritos que tengan sus actuaciones, que están anulando al principal partido de la oposición, por un lado. Si estamos buscando el camino de la concertación. Y por otro lado, el PRM, ni lo veo enfocado por el 24, pero tampoco lo veo sirviendo de base de apoyo fundamental a las ejecutorias de este gobierno. Entonces, yo creo que políticamente, yo estoy viendo el gobierno de bases débiles y políticamente también, necesitando una gran concertación para salir al camino, lo estoy viendo distante. Entonces, no me dan los números. Estoy apartándome de la necesidad, que es otro punto incendiario, de aumentar los ingresos de las arcas nacionales. Ahora, el gobierno podría estar cometiendo el error que en el pasado cometieron otras administraciones, incluyendo el Partido de la Liberación Dominicana. Porque el éxito de un gobierno dependerá muchas veces del apoyo que tenga de su propio partido. Pero ocurre que los principales dirigentes de la organización oficialista han ido a ocupar posiciones en el gobierno y el partido parece un poco desatendido en las aspiraciones del partido. Eso no podría ser un obstáculo para la realización de muchos problemas y de muchos programas que el gobierno le ha planteado al país. Lo que pasa es que yo creo que el PRM no solo se ha enfocado en colocar a su militancia en puestos de dirección, sino también, como decía don Daniel, al empresariado. Y entonces ahí está la parte corporativa del gobierno. Yo le preguntaría a usted, en el propio Palacio, cómo don Lisandro Macarrulla, que es un reconocido empresario de este país, le va a decir al presidente del PRM, Paliza, que le va a bajar raya. Por hablar llanamente en términos políticos, como se estila. Lo digo desde el punto de vista político. Entonces eso que limita, esa acción limita la colectivización o la asociación de los actores principales de un gobierno. Y entonces eso precisamente reduce la capacidad de acción en términos de coherencia. Ahí hay algo muy importante, porque se supone que la Secretaría Administrativa, como se llamaba antes, debería ser una dependencia de la Secretaría de la Presidencia o del Ministerio de la Presidencia. En el organigrama del gobierno no está muy claro eso. Sí, así es. Según inclusive la Ley de Función Pública, los organigramas no prevén las vicesecretarías administrativas, los viceministros administrativos o las secretarías administrativas. Pero se supone que el ministro de la Presidencia es el jefe del gabinete. Efectivamente. Sí, claro. Entonces, en términos jerárquicos, hay una superioridad. Primero, porque tiene que coordinar entre el gabinete. Pues de lo contrario, no hay políticas públicas, aunque eso en la realidad no se da. Y eso plantea un problema, la posibilidad de dos agendas marchando juntas, ¿no? Así es. Bueno, lo que pasa es que hay una agenda corporativa y una agenda política. Ahí es donde viene el pie. Y a eso que yo me refiero, Nelson, cuando yo te pongo el dilema de aquí al 2024. Cuando se habla de, cuando Macarrulla habla, Lisandro habla de una reforma fiscal, yo sé sobre qué bases él la está diciendo, la está proponiendo. Y cuando el otro te la niega, bueno, porque hay un tema político. Y lo peor de eso es que puede surgir un acorralamiento, un acorralamiento en una determinada coyuntura cuando se está acogotando el gobierno. Entonces, como decíamos en días pasados, entonces se elija lo peor como solución. Pero yo estoy buscándole otra vuelta. Cuando yo hablo de bases partidarias débiles, es que los siete principales cargos del partido están en el gobierno. O, en el caso de la secretaria general, es alcaldesa y presidente, los dos vicepresidentes, el de organización, el de finanza. Sí, porque el ministro de Obras Públicas es el secretario de organización. De organización. Y el que está en aduanas es el hombre de la finanza. Y el presidente es paliza. Pero, ¿por qué tú no te estás...? No, no, entonces, pero, le voy yo, ese partido, anda a ver a los locales del PRN. No, va a ser un proceso... Y no solamente la exigencia de empleo de la base. Ni siquiera tienen una suerte de enlace partido-gobierno. Pero va a ser un proceso experimental para ellos, al igual que como lo fue para el PLD. Por algo, el PLD en su estatuto luego colocó que el que aspirara a presidente del partido, a secretario general del partido, no podía tener un proyecto personal. No, pero el PLD ahora, porque el PLD en el 96 era el 12 mil. Pero, claro. Eso cabía en la nómina del SEA. Sí. Es que hay que tener bastante claro que el PRM es una suerte de Frankenstein, una suerte de pedazos integrados, y el gobierno es la parte más acabada de ese Frankenstein. Ahora, evidentemente, yo creo que hay que reconocerle algo a esta administración. Cuando se habla de transparencia, por ejemplo, en el manejo del gasto público, yo no sé si cada centavo que sale de las arcas oficiales va dirigido a resolver una necesidad del Estado, una necesidad del pueblo dominicano. Pero la verdad es que, después de Balaguer, esta ha sido la única administración que publica la manera en que gasta cada centavo del presupuesto, ¿no? No lo publica ya en espacio pagado, en los diarios, como hacía Balaguer, porque eso cuesta mucho dinero, pero está en la página y emiten, imprimen un documento donde aparecen los diarios sociales. Pero yo discrepo con usted, don Miguel, y le pido disculpas, porque realmente esas plataformas de transparencia, esos portales de transparencia transaccionales, quienes los colocó en términos legales fue el Partido de la Liberación Dominicana. Sí, pero lo del gasto que está hablando Miguel de publicación, de a quién le están asignando los contratos, El PLD lo eliminó. No, 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 pero es que nada más hay que recordar durante la pandemia, durante el estado de emergencia, cuando comenzó, cómo el PRM hacía las denuncias precisamente de los procesos que... Inclusive a las... y colocaban los nombres de las empresas a los que esos procesos eran adjudicados. Bueno, la verdad es que el documento que se imprime pesa muchas libras, es decir, que creo que ahí está detallado cada centavo, y yo creo que eso es positivo. Sí, eso es positivo. Aunque ya no se va a imprimir. Ustedes ven el decreto de autoridad, y ese tipo de publicaciones... Pero está disponible, está disponible. No, y está disponible en los portales transaccionales, pero lo que se refiere a esto es verdad. En los tiempos del doctor se publicaba así con detalles. Caminos vecinales, tal y tal ingeniero. Sí, sí, claro. No, y tercera cubicación, cuarta cubicación, quinta cubicación. Ahora, si eso fue hecho intencionalmente, su eliminación por el PLD fue hecha intencionalmente para ocultar a quién se le estaban otorgando eso. Pero hay una cosa que es fundamental, que ahorita lo mencionó Héctor, la inversión pública tiene que ser racional, y aparte de racional y oportuna. Ahora, cuando hablamos de oportuna, ¿qué estamos hablando? De prioridades. ¿Hasta qué punto la inversión que se está haciendo es oportuna? Bueno, yo creo que el gobierno es prisionero de su propio discurso. Fíjate, como he venido diciendo, estamos viviendo en una época de incertidumbre por el COVID. Y además tú tienes el problema de corrupción en el PLD, que es algo innegable. Entonces, tú como gobierno, todo es político, tú tienes que elegir tus peleas. Si además de eso, dentro de una crisis, tú eliges la pelea de las reformas tributarias, ya tú estás teniendo un problema, porque tú estás desviando la atención de un problema de corrupción y de solución de un problema fundamental de salud a un problema que va a afectar a los bolsillos de todos los dominicanos. Además, el gobierno no escucha también, porque aquí en este mismo programa, Daniel, Miguel, que han estado aquí, y yo como invitado hemos estado aquí en todo este tiempo, se le ha dicho... Somos socios invitados. Hay un problema cíclico, que los ingresos se van a recuperar tan pronto pasen los efectos fundamentales de esa pandemia. ¿Y qué ha ocurrido? Los ingresos se han disparado. ¿Ok? Se han disparado por encima de todas las proyecciones. Se les dijo que la economía iba a crecer debido al gasto privado de la gente que había ahorrado. No hicieron caso. Ahí está un tremendo aumento en el gasto privado, aunque no del gobierno. La inversión pública... La inversión pública no se ha recuperado. En realidad, la inversión pública es una fracción de lo que era en enero-abril del año pasado. Y han adquirido en préstito que simplemente lo tienen guardado en reservas internacionales en el Banco Central. Se les dijo, miren, vayan al mercado interno, endeudense. Sustituyendo deuda del Banco Central por deuda del gobierno, para que no le aumente un centavo la deuda del sector público consolidado. Y no lo hicieron y gástenlo. No, lo que hizo el presidente y el gobierno fue eliminar los gastos sociales. Lo bajó de 20 mil millones mensuales a 7 mil. Vino un premio Nobel, se lo dijo. Oye, además de eso, lo cortan. Entonces, ahora le está diciendo el gobernador del Banco Central, no súbanlo. Entonces, ¿en qué estamos? Bueno, eso probablemente ha erosionado el ambiente político, sin lugar a dudas. Y entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál es el problema? Porque el país está a la expectativa. Hay una enorme expectación en el país con relación al curso que pueden tomar los acontecimientos. Y ahí, vuelvo a insistir en la pregunta fundamental, a mi modo de ver. ¿Necesitamos realmente esa reforma fiscal de la que tanto se habla? Te he dicho que no muchas veces. Si aquí lo he dicho, no lo voy a volver a repetir, porque los invitados lo digan. Entonces, el gobierno está equivocado. Sí, está completamente equivocado. Y está equivocado en tal magnitud que no encuentra dónde gastar el dinero ahora. Lo que pasa es que vinieron con un discurso. Ahora, aquí hay un problema muy serio que nadie lo toca. La recuperación del empleo. Empleo en la zona gris del informal. Que por lo visto, ahí el impacto de la pandemia ha sido devastador. En un país donde el 62%, 62% de la mano de obra se maneja en el mercado informal. Y hablan del mercado formal que todavía no ha logrado generar un nuevo empleo. Porque creo que todavía, de acuerdo a las cotizaciones de la seguridad social, tenemos una pérdida neta de 150 mil empleos. Bien, caballeros, si me lo permiten, tenemos que hacer una última pausa. Regresamos después de ella con la parte final del tema de esta noche. Regresamos en breves momentos. En el término de empleo, la juventud humana está encabezando la tasa de desempleo de la región. Gracias. Regresamos. CC por Antarctica Films Argentina